Quisiera orar antes de comenzar y decirles que he preparado con mucho cariño este mensaje para ustedes. Quiero hablarles desde lo más profundo de mi corazón y quiero compartir con ustedes la Palabra de Dios. Este es un mensaje que lo he preparado sólo para ustedes. Permítanme entonces cerrar los ojos para hacer una oración. Nuestro Dios, te damos muchas gracias por este momento en el que vamos a exponer tu Palabra. Usa mis labios y mis palabras para llegar al corazón de cada uno de estos jóvenes. Que tu Espíritu Santo impregne en cada muchacho la Palabra para que transforme su vida y sobre todo lo lleve a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén. Hace tiempo encontré un pensamiento muy bonito que quisiera leerles, estimados jóvenes y señoritas. Aunque el título se refiere a hombres, es un título genérico porque incluye a hombres y mujeres. Pero permítanme leerlo para introducirme al tema. Dice así. Danos hombres, Dios, danos hombres en un tiempo donde demandan mentes fuertes. Danos hombres con corazones grandes y verdadera fe y manos dispuestas a servir. Hombres, a quienes la codicia del cargo no los hunda. Hombres, a quienes el botín del cargo no pueda comprar. Hombres, que piensen por sí mismos y tengan voluntad, aunque se queden completamente solos. Hombres, que tengan honor, hombres que no mientan ni digan medias verdades. Hombres, que se puedan poner frente a un demagogo y condenen sus traicioneras lisonjas sin pestañear. Hombres altos, curtidos, al sol, que vivan por encima de las tinieblas de la mediocridad. Porque mientras la chusma con sus credos gastados, sus grandes profesiones y sus obras pequeñas se mezclan en conflicto egoísta. La libertad del mundo llora, la justicia llora, el mal reina, la corrupción se impone y la justicia en espera duerme. Oh, Señor, danos hombres. Sí, antes de comenzar esta reflexión, querido joven, permíteme preguntarte algo y lo hago con toda sinceridad. ¿Quién eres realmente? ¿Quién eres? No, no me refiero a quién eres delante de tus padres, que de paso algunos de ellos contribuyen a pagar más de medio millón de pesos para tu formación académica. No, no me refiero a eso. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres realmente tú? Nadie puede contestar esta pregunta, ni tus padres, ni tus maestros, ni siquiera tus hermanos y amigos cercanos. Porque nadie, excepto Dios y tú, conoces las motivaciones más internas que dominan tu corazón. Pero vuelvo a preguntarte, ¿quién eres? ¿Quién eres realmente quién eres? Me refiero a lo que eres cuando nadie te ve. Me refiero cuando realizas prácticas o estás en el internado alejado de todo ambiente religioso. Me refiero cuando pides permiso y te vas a Monterrey con tus amigos. ¿Quién eres? Me refiero cuando te sumerges a la red digital en un chat privado con tus amigos y comentas cosas que nadie más conoce. ¿De qué hablas? ¿Qué fotos colocas? ¿En qué piensas? ¿Cómo te expresas? Y la pregunta más importante. ¿Cuáles son las prioridades más importantes de tu vida? Por cierto, y te lo digo honestamente, tú y yo lo sabemos, tú sí sabes cuáles son las prioridades de muchos jóvenes que no son cristianos. No se necesita mucha inteligencia para saberlo. Muchos jóvenes no cristianos, muchos, no digo todos, muchos, solo quieren fama y poder. Muchos, muchos, no quieren servir, solo competir y solo quieren ganar. Muchos, solo quieren emborracharse, fumar y tener sexo sin compromiso. Muchos, solo quieren vivir el momento, no importa el futuro. Muchos, no buscan más que una profesión, pero no una vocación. Muchos, solo quieren sentir, pero no quieren pensar. Para muchos jóvenes que estudian en el área de la salud, para muchos, no todos, para muchos en el mundo, la salud es un mercado. Cada persona es un producto que hay que explotar. Lo que importa no es la persona, lo que importa es cuánto dinero puede obtener de su dolor. La ética es una teoría abstracta que no se puede aplicar a la vida humana. Finalmente el fin justifica los medios. Pero yo te pregunto a ti en esta noche. ¿Eres consciente de que al entregar tu vida a Jesús, Él te llamó a ser diferente? Quiero invitarte a que busques en la Palabra de Dios, San Mateo capítulo 5, versículo 13. Y permíteme expresarte en estas palabras el gran plan que Dios tiene para tu vida. Mateo 5, 13. A ti te hablo, joven, profesional en el área de salud. Este es el plan que Dios tiene para tu vida. Dice San Mateo 5, 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? Y más adelante dice en el versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús mismo en algún momento llegó a decir algo parecido cuando dijo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así como la luna refleja la luz del sol, tú has sido llamado para reflejar los rayos del sol de justicia en un mundo entenebrecido por el pecado y la maldad. Y querido joven, señorita, en el sermón del monte, Jesús dirigió un discurso magistral. No para las multitudes, sino para sus discípulos, o sea, para ti y para mí. Para describir la influencia que tienen los genuinos cristianos, genuinos cristianos en una sociedad no creyente. Y quiero advertirte algo, joven. Nuestra sociedad no se va a persuadir de la existencia de Dios por la fuerza de nuestros argumentos a favor de la verdad. Nuestra sociedad se va a persuadir acerca de la existencia de Dios por la encarnación de la verdad en nuestra propia vida. El mundo ya está hastiado de argumentos, el mundo ya está hastiado de sermones, quiere ver el Evangelio encarnado. Y la primera figura que Jesús utiliza de forma magistral es la sal. El versículo 13 dice, sois la sal de la tierra. Créanme muchachos que este es el mayor cumplido que Jesús le hace a sus seguidores. Somos la sal. Los griegos en la antigüedad tenían un dicho muy famoso que decía, no hay nada más útil en este mundo que el sol y la sal. Pero, ¿y si la sal deja de ser salada? En los tiempos bíblicos, la sal tenía varias funciones. En primer lugar, la sal se conectaba con la pureza. Los latinos, los antiguos latinos pobladores de Europa, especialmente en la franja de Italia, decían que la sal era la cosa más pura, que porque procedía de las cosas más puras como la sal y el mar. Y queridos jóvenes y señoritas profesionales en el área de salud, déjame decirte, que vas a un ambiente, al mundo, al mundo, en un ambiente laboral donde en muchos lugares impera la corrupción. ¿Cuántas veces escuchamos frases como estas, solo para justificar la manera de ser? Todo el mundo roba, pastor, todo el mundo roba, todo el mundo miente, todo el mundo se embriaga y consume drogas, pastor, todo el mundo lo hace, todo el mundo. Todo el mundo se divorcia, dicen algunos para justificar su modo de vida. Pero querido joven, no, no todo el mundo lo hace, incluso aún entre los no creyentes, algunos se preservan por sus ideales morales. Aún entre los no creyentes. Pero el cristiano se preserva, no por sus ideales morales, sino porque ha nacido de nuevo. Es una criatura en Cristo, ya no eres el mismo. Y hoy en esta noche yo te lo recuerdo, ya no eres el mismo. Aun cuando salgas de aquí y no quieras saber nada, ya no eres el mismo. Porque al salir de aquí y rechazar todo, tú habrás definido ya tu vida y ya no serás el mismo. El cristiano no puede retirarse del mundo. Estamos en una burbuja, dicen algunos, sí, pero las burbujas sirven. Sirven para descansar, reflexionar, reevaluar, repensar, reconstruirse, sanar heridas. Las burbujas sirven. Y una vez que te restauras, te reconstruyes, sales afuera a enfrentar el mundo. Claro, Dios te ha llamado para eso. Y Santiago dice, el cristiano no se puede retirar del mundo, pero aún estando en el mundo, dice Santiago 1.27, puede guardarse sin mancha en el mundo. Y queridos jóvenes, la sal mantiene la pureza. Pero la sal no solamente mantiene la pureza, la sal es un conservante. Déjame decirte algo. En la antigüedad la sal se usaba para que las cosas no se corrompieran. En aquellos tiempos no había refrigeradores y cosas por el estilo. Así que, se utilizaba para la carne. Se decía que la carne, o se dice que la carne es un cuerpo muerto. Y parte de un cuerpo muerto, tiende a putrefactarse, se va a descomponer. Pero en la antigüedad la sal conservaba la carne y la mantenía. Era como si se le hubiese insertado al cuerpo muerto un alma nueva para infundirle vida. Y querido joven, al salir afuera, tú vas como un alma, como un ser que infunde vida afuera. Vas y llegas a ese hospital, a esa clínica, a ese consultorio. Y aún con todo, la atmósfera impregnada, de atmósfera tensa y pesada, se ilumina un poco con tu influencia. Le da vida a tal grado que directores, encargados, administradores de hospitales reconocen, reconocen que hay estudiantes de la universidad que marcan la diferencia. Y no lo digo yo, lo he escuchado miles de veces, con gente no creyente. Que por diez que no dan mal testimonio, con uno que de buen testimonio, el director se convence y dice, son diferentes. En los tiempos bíblicos, no solamente la sal preservaba de la descomposición y mantenía la pureza. También la sal le daba sabor al alimento. Y queridos jóvenes, el alimento sin sal es insípido. Tú marcas la diferencia cuando tienes a Cristo en tu vida. El cristianismo es a la vida, lo que la sal es el alimento. Y cristianismo cuando le da sabor a la vida, me refiero a que le da un sentido a su vida. Y le da el sentido de vida al enfermo, al paciente. Porque cuando la gente va a los hospitales y a las clínicas, la gente está cansada de que la vean como una cosa. Como un objeto, como un órgano. Y cuando una enfermera, un odontólogo, un técnico dental, un doctor, quien sea, llega y ve a ese paciente. Y lo trata como un ser humano. Hay una gran diferencia. Una diferencia impactante. El tono de voz, tu mirada tierna. Pero es por eso que ellos llegan a decir, tú, tú eres diferente. Eres especial. Los cristianos de la antigüedad marcaban la diferencia donde vivían. Se dice que el emperador Justiniano, al que le apodaron el apóstata, porque deseaba erradicar el cristianismo de todo el continente europeo, llegó a quejarse de los cristianos porque los aborrecía. Y en cierta ocasión hizo esta declaración que voy a leer. Juliano, el apóstata, les decía de esta manera. ¿Habéis mirado la cara de esos cristianos? ¿Los habéis visto? Ojos hundidos, mejillas pálidas, pechos de tabla. Pierden la vida y no les importa. No lo entiendo. No les incentiva la ambición. No quieren el dinero, no quieren el poder. Para ellos el sol brilla, aunque no lo vean. Y los reinos del mundo les ofrecen plenitud, pero ellos no quieren esos reinos. Lo único que desean estos locos es renunciar y sufrir para morir lo antes posible. Esa era la concepción de un emperador romano. Y esta es la locura del Evangelio. De aquellos que contemplan la evidencia de un hombre y una mujer que han sido transformados por el poder de Dios. Cristiano, estimados jóvenes, debiera ser la única persona que pueda mantenerse serena en un mundo deprimido. El cristiano debiera ser una persona llena de alegría, de esperanza. No te asustes cuando ves un espectro de cristiano. No te asustes cuando ves a un cara larga y se dice ser cristiano. Eso no es cristianismo. Esa es una obra teatral deformada del cristianismo. El cristianismo no es duelo. El cristianismo no es cara larga. El cristianismo es alegría, optimismo, confianza, entusiasmo, pasión, ganas de vivir. El cristianismo inyecta, el cristianismo te da esperanza y metas. El cristianismo te da una razón para siempre ver en toda circunstancia algo positivo. Pastor, pero eso yo no lo siento. Busca a Jesús. Busca a la cruz. Reconviértete. Rebautízate. Transformate. Pero no te atrevas a salir de aquí alejado de Él. Si tú me dices, ¿cuál es el más grande desafío que la iglesia hoy tiene? El gran desafío que la iglesia tiene hoy es la de re-evangelizarse de nuevo. Y si nosotros no sentimos ese gozo y esa paz y esa energía y nos hundimos en la depresión y en las caras largas y en el chisme y en la crítica, entonces valdría la pena decirle al pastor que prepare la pila bautismal porque se necesita un nuevo bautismo. El famoso escritor inglés o británico, Robert Louis Stevenson, autor de la Isla del Tesoro, llegó a decir en cierta ocasión lo siguiente. Hoy he estado en la iglesia. Hoy he estado en la iglesia y aún todavía no me ha dado depresión. Ya es un logro. Jóvenes, no, esta no es la iglesia que Jesús quiere. Tú puedes marcar la diferencia. Recuerda, vosotros sois la sal de la tierra. Pero ahora, escucha esta advertencia. Pero si la sal pierde su sabor, imagínate que estás usando un dispositivo electrónico o mecánico. Lo acabas de comprar. Te lo acaban de enviar de una paquetería. La novedad de desempacar, de abrir ese dispositivo y de la expectativa de que va a funcionar. ¿Cuál es tu gran frustración? Que al desempacar y conectar ese dispositivo no funciona. Lo sacudes, no funciona. Y te das cuenta de que no sirve. ¿Acaso no sientes una reacción de frustración? ¿De que te engañaron? ¿De que perdiste dinero? Eso es lo que Jesús está diciendo acá. Si la sal pierde su sabor. Y querido joven, hay dos maneras de perder el sabor. Cuando la comida es demasiado salada, entras al terreno del fanatismo religioso. Ese fanatismo que le pone sal. Pero demasiada sal a la comida que la gente vomita. Y dice, si esto es cristianismo, no lo quiero. Porque la concentración de sal es fanatismo. Pero por otro lado, si la sal disminuye en su sabor, se hunde en la atmósfera de la mundanalidad. Y entonces, no estamos hablando de cristianos, sino de pseudo cristianos que se arrompan con un traje los sábados para vivir como cristianos un día a la semana y seis días como mundanos. La sal no puede perder su sabor ni se puede concentrar. La sal debe tener un equilibrio. Por eso dice, si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? Desde la perspectiva de Dios, joven, desde la perspectiva de Dios, no desde mi perspectiva, cualquier profección, por muchos honores que tenga y logros académicos tenga, si no sale siendo sal, no sirve de nada. Y termino con esta ilustración. Hace poco, escuché un mensaje, por escrito leí más bien un mensaje del doctor Donald Barnhouse, un eminente maestro de Biblia. En uno de sus grandes sermones, dijo lo siguiente. Empezó a especular ante la Grey, mientras predicaba, sobre cuál sería la obra más diabólica o la estrategia más diabólica que Satanás tendría para la iglesia en el futuro. Y entonces él presentó esa posible imagen de lo que vendría y comentó lo siguiente. Queridos hermanos, imagínense los bares de Filadelfia en Estados Unidos, todos los bares cerrados. Ya no hay prostitución por las calles, ya no hay criminalidad, ya no hay pornografía, ahora las calles están limpias, todos los barrios están llenos de personas sujetas a la ley, se acabaron las groserías y se acabaron los insultos. Ahora los niños son obedientes a sus padres y la iglesia está llena y llena de gente a tal grado que no caben y se necesitan asientos para estar ahí. Y alguien podría preguntar ¿qué tendría de malo algo así? ¿Dónde está la estrategia del diablo aquí? Donald Barnhouse dice el peligro más diabólico sería que cada uno de estos ejemplos se predicara, se hablara y se viviera de estos ejemplos, pero jamás se predicara de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Barnhouse aclara y dice Es un ambiente donde se habla de moralidad, pero no de conversión. Es un ambiente donde hay pláticas religiosas, pero no se habla de la palabra de Dios ni del Cristo Redentor. Es un ambiente donde se hablan de debates y controversias teológicas, pero no del amor de Cristo y de la cruz. Es un ambiente donde se habla de pensamientos positivos, pero no de transformación y regeneración del Espíritu Santo. Son iglesias atestadas de gente, de adornos externos, de rituales virtuosos, pero de ninguna realidad que transforme la vida de cada persona. Es así como Satanás gana. Pero ¿sabes una cosa? Cristo da la solución. Vosotros sois la sal de la tierra. Y si tú tienes a Jesús en tu vida, no tiene por qué ser así. La sociedad puede ser transformada. Tu vida puede ser transformada. Tu familia puede ser transformada. Porque tú eres la sal. ¿Y qué es lo que le da sabor a la sal? Jesús. Jesucristo. Queridos jóvenes, hoy en esta noche, Dios te invita a que seas la sal de la tierra. Que marques la diferencia. Que el mundo sepa que cuando llegas a un lugar, tú llegaste ahí. Te invito a que aceptes el desafío de ser la sal de la tierra. Renuncia a tus pecados. Renuncia a aquellas cosas que te están estorbando en tu vida cristiana. Quita esos ídolos. Entrégate al Señor. Ríndete a Él. Y entonces, habrá valido la pena ese más de medio millón de pesos invertidos. Habrá valido la pena haber estado siete, ocho, o seis, o cinco años en esta universidad. De lo contrario, no habrá valido la pena. Te invito a que me acompañes en esta noche. ¿Te gustaría orar conmigo y reconsagrar tu vida a Jesús? Bueno, los que lo hayan hecho o lo hagan con sinceridad, inclinen su rostro y permítanme hacer esta oración. Querido Padre Celestial, en esta noche queremos ser la sal de la tierra, Señor. Tal vez nuestra vida haya sido insípida o tal vez tiene demasiada sal. Pero, Señor, ven, ven a través de tu Espíritu Santo y rompe esos ídolos que nos estorban. Quita aquellas cosas que no nos dejan comunicarnos contigo. Ayúdanos a tener un encuentro real con Jesús. Permite que nuestra estancia en esta universidad sea una oportunidad para reconstruir nuestra vida por medio de tu Espíritu Santo. ayúdanos a hacer esa sal que le dé sabor, que preserve, que se mantenga pura y que nuestra vida sea un testimonio vivo de que hay alegría y esperanza en nuestra vida. Sí, habrá momentos difíciles, sí, habrá momentos de lágrimas, pero estamos seguros que aún en eso hay sabor porque no estamos solos, tú estás con nosotros. bendice a cada joven y señorita y permite que al salir de esta universidad sean la sal de este mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amén.